Buenos días a todos. Iniciamos con la junta aclaratoria de la licitación ADQ-LPL-011-2021 correspondiente a la compra de mezcla asfáltica y emulsión por el mantenimiento a viabilidades en San José de Gracia y Mezcala y mezcla asfáltica para la habilidad magistrada. Buenos días a todos. Buenos días. Licenciada Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado Atanacio Ramírez Torres. No se escucha, ¿está apagado? Sí. Ah, ¿ya hay presentes? Licenciada Marta Gómez Villegas. Presente. Y como área requerida está el ingeniero Francisco Vázquez Arde. Presente. Y su servidor Fernando Cáceres y director de proveedad. Gracias a la lista de asistencia. Comentarles al comité que no contamos con preguntas de ningún proveedor. Vía internet, mi presencia nos trajeron. Lo único que nos mandaron fue la carta de interés de participar en la licitación por parte de la empresa de asfaltos Guadalajara, asfaltos y riesgo de occidente y urbanizadora Vázquez Guerra. Están manifestando su interés de participar. En la junta aclaratoria no van a participar, pero sabemos que no es obligación para participar en la apertura de asociación. Entonces, en ese sentido, tenemos ya la acta elaborada por las mismas razones y vamos a dar lectura al acta para que la analicen y si están de acuerdo a aprobarla. Se va a dar lectura al acta de la junta aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LP-011-2021 correspondiente a la compra de mezcla asfáltica y expulsión para el mantenimiento de habilidades en San José de Gracia y Mezcala, asfalto para la avenida Magistrado, siendo las 10 horas con 45 minutos del día 15 de junio del año 2021 en la sala de contras de la Dirección de Produría de Patlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamorros 814, local 7, colonia centro de Patlán de Morelos, Jalisco y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de contras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras y Bienes de Contratación del Servicio para el municipio de Petrán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la junta aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LP-011-2021 correspondiente a la compra de mezcla asfáltica y expulsión para mantenimiento de habilidades en la delegación de San José de Gracia y mezcla asfáltica para la avenida Magistrado. Estando presente y enlazado virtualmente los servicios públicos, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidor a la presidenta del Comité de Administraciones, el ciudadano Jorge López Osa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Petrán de Morelos, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente de la Comunidad de Petrán y de Ingenieros Civiles de Jalisco, el ciudadano Jesús Reynoso Flores, representante del Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable, el licenciado Jesús Adrián Peraza López, en representación del titular del órgano interno de control, el licenciado Fernando Plasencia Eñíguez, director de Produra Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora, la licenciada Marta Gómez Villegas, regidora, y el licenciado Fernando Ramírez Torres, en representación del encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, así como el ingeniero Francisco Vázquez Arate, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Escripciones, la artista de la norma del Carmen Orozco González, quien consideró usuario de la voz al licenciado Fernando Plasencia Eñez, el cual informa a los integrantes que no se recibieron preguntas por correo institucional, como se instipula en el artículo 63, fracción segundo, de la Ley de Compras Gubernamentales de Neacanaciones y Contratuaciones del Servicio del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases y en la convocatoria, recibieron solamente el interés de participar por parte de las empresas Asfaltos Guadalajara S.A.P.I.D.C.B., Aro Asfalto y Riesgos de Occidentes S.A.D.C.B. y Urbanizadoras Vázquez Guerra S.A.D.C.B. Siendo las 10 horas con 53 minutos del día 15 de junio del 2021, se dio por terminar a la Junta de Aclaraciones cumpliendo con el estipulado de la calendarización de la Administración Pública Local ADFU-LP-01-2021, aceptando que no se presentó ningún provodor, pero los interesados podrán presentar sus propuestas el próximo martes 15 de junio del año en curso en punto de las 10.45 horas en las instalaciones de la Sala de Punta Suficana, Avenida Matamorra, número 814, local 7, Colonia Centro, entre Patlán de Morelos, Calixto. Gracias. Pongo en consideración en la fecha de los presentes. ¿La fecha sí es martes 15 o martes 22? No es 15. No, la presentación. Ah, de verdad. Ah, sí, perdón. Es martes 22. La fecha sí, el próximo es 22. Correcimos esa parte. Órgano interno de control. ¿Alguna otra observación alerta? Nos pasamos a modificarla y a cada vez también. O sea, era un chorrear de sangre como... ¿Y los hizo todo el piquete? No, nada más agarré un puño de papel, de poquitas, y así... Cuando yo le dije, por favor, no me olvidé, no puedo... Es que está chiquita, pero a lo mejor está poquito por fin. Y busqué y no tenía nada. ¿Casa en el berrero? ¿Hasta donde? Ah, lo pego. Es solo un desinfectante, un antiséptico que es muy bueno. Y yo, bueno, por lo menos me bañé y le puse un antiséptico. y así me fui a misa con mi rollo de papel ¿y cuál es? cuando salga de misa compró gas ya estaba cerrado si, en todas las cosas ahí está previsto ¿en la parte de atrás me va a bajar? ¿en la parte de atrás me va a bajar? ¿en la parte de atrás me va a bajar? ¿la pilma de adveras? claro era la actividad chica tienes que rechazarlo con la india en la mano para comprar ¿cuál es como el que tú tienes ítem? ¿no tienes ítem? no, ya no es ítem para mí todavía es ítem sí yo ya digo voy a la disco y aquí ya no son íntimos íntimos ya son altos sí ¿y ahora es como es? gracias muchas gracias listo David gracias vamos a parar gracias 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 gracias